¡Hola! ¿Qué tal? Artistas y artistas del mundo. Soy Dani y este es el video número 2 del proyecto hiperrealista con lápices grafito, el proyecto Yatsparro. El día de hoy aprenderemos cómo dibujar la textura hiperrealista del cuero del sombrero en 6 sencillos pasos. ¡Empecemos! Paso número 1. Tonos de base. Con mi lápiz HB, pinto de forma circular a un 40% de presión. Esto debes hacerlo con mucha paciencia y cuidado, ya que es la capa de grafito más importante. Es como las bases de un edificio. Si es débil, cederá. Este pintado circular está acompañado de un vaivén de lápiz. No necesariamente debe ser estricto el pintado circular. Puedes combinar ambos tipos de pintados para rellenar todo con una capa de grafito sólida. Nótese que en los sectores más oscuros de la imagen podemos asentar nuestro HB. Puedes llevar máximo hasta un 70% de presión. Te has de preguntar, ¿pero qué trip con las luces? ¿Hay que respetarlas? ¿Sí? ¿No? Pues prácticamente no. Sin embargo, intentaré aplicar un 10% de presión sobre los sectores más brillantes de la imagen de referencia. Estas luces están compuestas de texturas, pero esas las retiraremos luego. Y para poder retirar, obviamente debemos aplicar grafito. Ya con esto tengo la base de HB aplicada. Paso número 2. Compactación de base. Tomo un pedazo de papel higiénico o servilleta, enrollo en mi dedo índice y lo sostengo firme con el dedo gordo. Con esto aplico un 40% de presión sobre toda la base de HB que apliqué. Cuando vayamos por sectores claros, procura utilizar otro lado de la servilleta que esté totalmente limpia. Y partimos desde la luz hacia afuera, quitando presión poco a poco. Con eso generamos un degradado más limpio. Paso número 3. Contraste total. Como tengo un lápiz 2B algo pequeño, utilizaré un extensor. Esto me permite agarrarlo cómodamente. Ahora, empezaré a darle los tonos reales de contraste. Presiono a un 50% de presión mi 2B, empezando por los sectores más oscuros, degradando con mi lápiz. Esa línea debemos degradarla hacia arriba, ya que recuerda que la línea de contorno no existe en la vida real. No hay nada que dibuje y contornee la forma de mi mano, por ejemplo. Solo hay separación de tonos entre lo de atrás y lo de al frente. Como vimos antes, perfeccionaré mi degradado con la servilleta. Pero usa un lado limpio, ya que debemos respetar la luz. Y partimos desde ahí hacia afuera. Debo recalcar que los degradados se los debe conseguir con tu lápiz y con tu mano. Bueno, ojo, la servilleta, el pincel o el difumino solo sirven para mejorar el resultado que nosotros hayamos conseguido con nuestras manos. Ahora, repito el proceso nuevamente con mi lápiz 2B. A un 50% de presión para contrastar alrededor y generar el volumen deseado. Al final, compacto lo hecho con la servilleta nuevamente. Ahora bien, para continuar el contraste, cabe mencionar que debemos tener muy claro dónde están situados los clareos y sectores oscuros. En partes amplias es difícil determinar a simple vista, pero te ayudaré. Los sectores que debemos oscurecer con confianza son estos. Observa bien su distancia entre el borde o los laterales. Y los sectores con luces o clareos son estos. Dichas luces, tápalas con grafito, pero sutilmente. Luego lo haremos más brillantes con la textura. Ahora repito el proceso, rescatando iluminaciones, acentuando las manchas oscuras y conservando la paciencia. La parte derecha del sombrero evidentemente es más claro. Sin embargo, llévalo a tonos parecidos al lado izquierdo, ya que recuerda que los clareos reales los haremos luego con la textura. Es necesario tener un tono de base sólido para evidenciar la textura clara y la textura más oscura. Algo que siempre nos pasa es que nos comemos las luces. Por lo cual te sugiero el siguiente proceso. Utiliza tu borrador moldeable y con sutiles golpes levanta el grafito. Lo bueno de esta herramienta es que quite el grafito, pero sin quitarlo del todo. Y eso lo usaremos siempre a nuestro favor. Ahora ojo con esto. Debemos de partir con el 4B desde los tonos más oscuros. Pero ojo, te voy a explicar cómo hacerlo. Si con el HB llegamos hasta este punto, con el 2B debemos llegar un poco antes, con el 4B un poco antes y así sucesivamente. Pero siempre degradando perfectamente hasta el 0% de presión. El tipo de pintado con el lápiz 4B debe ser exactamente igual. Circular y poco a poco. Es preferible que todo esté más claro e ir oscureciendo por capas. De hacerlo al revés, es difícil borrar tonos oscuros sin que se dañe el degradado. Al final, después de la capa de 4B, aplicaré una compactación de tono adicional con la servilleta. Ya que para este tono hacia arriba, lo más recomendable es aplicar el difumino. Pero como quiero mantener mis luces, aplico por última vez la servilleta. Por cierto, casi lo olvido. Quería agradecerles a todos los artistas que se han sumado al botón unirse al canal. De verdad, les agradezco muchísimo por darme la oportunidad de ser su profesor en vivo y en directo. Para los que quieran sumarse el día de hoy, les he dejado un link en el primer comentario para que puedan acceder y ver los diferentes niveles y te pueda sumar a esta comunidad muy exclusiva. Las personas que se inscriban hoy o que se suscriban hoy al botón unirse podrán ver los directos pasados en la pestaña Mierda. Este proceso de sombras con HB, 2B, 4B, difumino, borrador moldeable, lo repetiré muchas veces. Por lo cual, te lo muestro en cámara rápida para que logres ver esos ligeros cambios en el volumen. Aunque el ojo común quizá te diga ese sigue igual, pero son detalles que importan muchísimo. El volumen debe de quedar así, súper pulido, degradado y compacto. Hasta ahora, llegamos con el 4B como tono más oscuro. No he utilizado el 6 o el 8B debido a que lo he reservado para el proceso de texturizado que haremos a continuación. Ah, y si te preguntas por los bordes del sombrero, eso lo haremos al final. Otro punto a considerar. La hoja que tengo permite ver unos diminutos puntos blancos. Es normal, la textura de mi hoja es lisa, lo cual, a simple vista, no se ven. Pero si tus poros de hoja se notan mucho, quizá debas considerar cambiar de hoja. Coméntame, ¿cuál cartulina tienes ahora? Paso número 4. Texturas a manchas y puntillismo. A partir de ahora empieza lo bueno. Bueno, de hecho, este curso gratuito es muy bueno de por sí. De hecho, ¿qué tal si dejas tu like, tu comentario y lo compartes? ¿Y qué tal si dejas un emoji de una banderita de pirata? Así sabré si te está gustando este grupo de tutoriales. Con mi lápiz 2B, a un 50% de presión, aplicaré textura en los sectores sombreados con tonos medios y de luz. Las manchas que debes hacer son suavizadas, es decir, difumina hacia todas las direcciones y sobre todo, lo más diminutas posible. Si observas bien, la punta de mi lápiz está redondeada. Eso facilita el difuminado con cada una de las manchas irregulares. Unas son circulares, otras alargadas. Obviamente, en los sectores de luz procuraré aplicar textura a un 10% de presión. Súper sutil. Los sectores de tonos medios, como los de arriba, y de abajo de la luz, aplicaremos a un 40% de presión y en los sectores más oscuros del sombrero, usaremos otros lápices más oscuros. Una vez aplicada la capa de textura en mancha, debemos quitar la importancia. Eso en caso de que haya quedado más marcado de lo que debía. Para ello, utilizaremos un pincel de cerdas suaves. El pincel de cerdas suaves lo utilizaremos para suavizar ciertas texturas y para conectar los tonos medios con los claros o los tonos medios con los oscuros. Como te había comentado, usaremos el lápiz 4B para texturizar en sectores más oscuros, por lo cual aplicaré el mismo proceso de manchas suavizadas. Esto requiere de mucha paciencia. No procures determinar la textura en todo el sombrero en un solo día. Tómatelo con calma. Pero espero que vayas conmigo conforme vayas subiendo cada nuevo tutorial. Subiré uno nuevo cada dos o tres semanas según la dimensión a pintar. De hecho, ¿qué tal si me ayudas a decidir? Coméntame qué parte del proyecto Jack Sparrow quieres que sea el siguiente tutorial. Comenta cuál te gusta y el que tenga y vea más comentarios pues seguiré. Puedes comentar varias veces para hacer una especie de puja. Continuemos con el pincel. Luego de la textura con 4B la aplicación del pincel debe ser suave. Mira cuánto se dobla las cerdas de mi pincel. Eso te dará una idea de cuánto presionar. Ahora que ya he hecho una textura inicial lo siguiente es estudiar el patrón. Entender su dirección ayudará a evitarte errores graves. Si vemos detenidamente la imagen de referencia notamos que existe una especie de secuencia de puntos sesgados estas secuencias se acomodan a la forma natural del sombrero. Te sugiero que dibujes puntitos guías por si quieres ir a lo seguro. Si no ve directo a texturizar sin paro sin revuelo. Si de pronto se nos pasó la mano con la técnica de textura suavizada podemos quitar la importancia con el borrador moldeable o en su defecto con el pincel de cerdas suaves. Esto como que une todo. Es mágico el pincel. Ahora para hacerme más fácil del proceso de textura en los lados más oscuros me saltaré el 6B e iré directamente con el 8B. Con este me concentraré en los tonos medios y los oscuros. En los sectores medios aplico un 30% de presión mientras que en los sectores más oscuros un 60% de presión gradualmente. Hay momentos en los que estoy haciendo textura y noto alguna variabilidad de tono que debo ajustar por lo cual tomo mi borrador de lápiz llamado Perfection 7058B de Faber-Castell y retiro grafitos sutilmente para hacer clareos voluntarios. Es una pelea constante entre el grafito y los borradores para conseguir un acabado fino y elegante así como nosotros. De hecho hablando de fino y elegante quería comentarte que para las personas que quieran tomarse esto del hiperrealismo muy en serio se vienen dos próximos cursos el de hiperrealismo con carboncillo donde estaremos dibujando al abuelo Samir un lujo de detalles y el curso de cero al hiperrealismo con lápices de colores donde dibujaremos estos tres proyectos hiperrealistas así que si te interesa formar parte de mi team de estudiantes te dejaré el link para que puedas postular en la descripción de este video y ojo si tú presentas un avance de tu proyecto Jack Sparrow te voy a regalar adicional a tu inscripción un curso totalmente gratis cualquiera a elegir ahora repetir este proceso en el resto del sombrero ¿cuántas horas crees que me va tomando a mí? ¿y cuántas horas crees que te tomará a ti? estuve sacando un cálculo de la cantidad de textura en puntitos suavizados y adivina por cada hora de trabajo haciendo puntitos hago cerca de 8.640 si lo multiplicamos por la cantidad de horas que me estoy tomando siquiera unas 10 aproximadamente estaré haciendo unas 84.640 texturas de puntitos ¡una locura! en fin continuemos del lado derecho del sombrero tenemos una ligera diferencia en la textura pues aquí no se notan los patrones lineales por lo cual lo ideal es hacer puntillismo estrictamente rellenemos de puntos como si no hubiera un mañana presiona más fuerte los puntos en los sectores más oscuros incluso húnelos más mientras en los sectores más claros separemos los más y presiona menos para las líneas que vemos horizontal podemos optar por líneas graduales o sucesión de puntos tal y como lo hicimos en el principio al lado izquierdo tenemos líneas que debes de adaptarse a la ondulación del cuero y considera que tenemos líneas cortas y líneas más largas dichas líneas horizontales debemos acompañarlas con una ligera iluminación con el mono cero de paso aclaro el filo blanco del doblez paso número 5 texturas de luces como mi borrador mono cero lo asiento sobre la mesa y con el bisturí de arte le hago un corte sesgado para que quede bien filoso y listo para levantar micro luces la técnica con el mono cero consiste en empujar la punta circularmente sobre un mismo punto eso permite retirar sutilmente el tono creando así un pequeño clareo junto a las texturas oscuras que hicimos previamente más arriba en los sectores oscuros debemos presionar con cautela no queremos que queden tan llamativos los puntos claros eso sí siempre procura mantener el alargado de la textura no es un círculo perfecto es como un pequeño ovalado pero eso cambia según el sector del sombrero por eso observa la imagen de referencia a cada rato ahora con el borrador eléctrico muy bien afilado hago el efecto de puntillismo pero retirando grafito es decir en el sector más iluminado del sombrero unifico más los puntos mientras que me voy alejando de la luz separaré más y más dichos puntos te recomiendo entrecerrar los ojos para ver si se ven los puntos con un gradiente es importante que mientras te alejes de la luz procures medio rozar la hoja con la punta del borrador eso ayuda al efecto de puntillismo es necesario tener la punta bien fina afílala a cada momento y continúa paso número 6 matizado de textura evidentemente el borrador eléctrico retira abruptamente el grafito por lo que queda muy llabativo en los sectores más oscuros por ende con el difumino arrastro el grafito hacia los puntos contaminándolos un poco lo cual hace que sigan ahí pero menos llamativos en los sectores de la luz y cercanías mejor usar el pincel de cerdas suaves para evitar crear manchas irregulares por el invasivo difumino adicionalmente cabe recalcar que la textura con el borrador eléctrico y con el monocero debe seguir la secuencia de líneas que trazamos anteriormente con el 2 y 4B por lo cual no dejes que se te pase desapercibido no es necesario explicar cada centímetro cuadrado del proyecto ya que voy a repetir estos tres últimos pasos en todo el sombrero texturas a manchas texturas a luces y matizado poco a poco y con mucha paciencia respecto al borde del sombrero primero debemos fondear y definir el contorno con el lápiz HB y con el 2B realizamos el proceso de textura en manchas y puntillismo es decir el paso número 4 esa línea del borde siempre debes eliminarla es decir que se pierda con la tonalidad del volumen ya que si queda marcada va a aparecer una caricatura y con el borrador eléctrico hacemos el paso de textura en luces con la punta bien afilada y por último pero no menos importante suavizamos lo realizado con el difumino pequeño bien este video ha sido patrocinado por ti si por ti con tu comentario tu like y compartidas haces que este video llegue muy lejos en visualizaciones si quieres contribuir directamente también puedes unirte al canal eso te dará beneficios adicionales como te lo mencioné anteriormente pero hey no te preocupes si no te puedes unir por cuestiones personales financieras y demás con que estés aquí me es suficiente para mí espero hayas disfrutado este tutorial tanto como yo y que se te haya hecho muy fácil entender los 6 sencillos pasos para conseguir la textura hiper realista del sombrero y cierto no olvides etiquetarme tu avance en Instagram estaré compartiendo en mis historias los mejores dibujos de Jack Spawn nos vemos en el siguiente video chao chao uff uff que ardo trabajo este sombrero uff ¿cuál será el próximo tutorial? vamos a ver que opina la gente y el que comenta más gana bueno no el que vea mayor cantidad de comentarios vamos a ver que pasa solo falta que me digan el cabello porque el cabello no lo quiero hacer me apereza pero bueno toca toca uff 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 uff